Pues ya estamos aquí, 2014, 1 de enero, nuevo vídeo, destrozado Me he propuesto para este 2014 que sea el mejor año El mejor año hasta el momento, claro, porque el 2015 seguramente sea mejor Pero de momento, el 2014 creo que sea el mejor año de mi vida con diferencia Y quiero que vosotros me ayudéis a cumplir este sueño Yo voy a poner todo de mi parte, voy a intentar traeros nuevas secciones de LOL Que sé que os gusta muchísimo Intentar traer más variedad y que este año sea el daño del troll Y nada, dando este pequeño discurso vamos a empezar con el youtuber de oro Estos premios que doy yo y que voy a dar cada año a los youtubers Y vamos a empezar por el youtuber pequeño, por el premio al youtuber pequeño Buen crecimiento que le habéis dado vosotros y yo también he participado en este ranking y demás No me he querido quedar con uno solo porque yo creo que lo merecen varios Y vamos a ir tratándolos uno a uno, ¿sabes? Para que el vídeo no salga muy largo, ¿vale? Me gustaría recomendar un canal que hace poco lo descubrí gracias a otro amigo que también lo voy a recomendar Pero bueno, este se llama Imedefeco o Madafaka o como queráis llamarlo No sé si alguno lo conoceréis, muchos me lo habéis puesto en los comentarios Este pavo está loco, o sea, está de la olla Es que te ríes tanto con sus vídeos, tío, porque parece que está sacado de un puto psiquiatra Y todo lo que dice, lo dice con un toque de humor muy, 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 muy bueno, ¿vale? Os voy a dejar el canal por aquí abajo, os voy a poner aquí como un cartelito Aquí abajo, un cartelito con todos los canales que vaya nombrando y demás Este es el primero, en la descripción lo voy a poner todos Imedefeco o Madafaka Es genial y os recomiendo que lo veáis En segundo lugar, quiero recomendar el canal de Wynhaven O Wynhaven, muchos lo conoceréis Es un jugador español, competitivo, que juega con Fanatic pero en el Battlefield 4 Hace nada ganaron la Dreamhack y son los favoritos a ganar cualquier competición de Battlefield La verdad que se ha convertido en un buen amigo mío Tiene un canal de Youtube que va explicando cosillas de juegos de shooter En plan Battlefield 4 y truquillos y cómo mejoran en estos juegos La verdad que es muy bueno, o sea, disparando es de lo mejorcito que hay en el mundo Ahora mismo y si os gusta el Battlefield 4 y todas esas cosas En 2014 me ha prometido que va a subir muchos vídeos y que le va a pegar muy fuerte Así que os lo recomiendo El siguiente es alguien que también me habéis pedido mucho en los comentarios Que se llama TheCatacroker Que es un chaval que sube, bueno, información de League of Legends Casi todo es League of Legends, aunque también ha subido algún troleito y demás Es bastante bueno, da muy buenas noticias Su contenido es de calidad La verdad sube a menudo y la verdad que se ha convertido también en un buen colega Me ayuda bastante también con alguna miniatura y demás Y la verdad que es genial, sus diseños son muy buenos Y por eso lo vosotros lo habéis recomendado y yo lo tengo que meter aquí en esta sección Y para finalizar, el más votado con diferencia en los comentarios La verdad que parece que tiene una legión de seguidores Un youtuber con 25.000 suscriptores y no recuerdo mal, la última vez que miré Es de LOL también y es Ravenant LOL Es un chaval que sube información de League of Legends Sube diariamente, tiene un toque de mentrol también Tiene buena calidad, la verdad que es un tío que sabe hablar y se lo sabe explicar todo bastante bien Y vosotros me lo habéis recomendado, yo no lo conocía Y ahora les he hecho un vistazo a sus vídeos y la verdad que son bastante buenos, por qué no decirlo Y es un claro nominado para el año que viene estar en la categoría de LOL, seguramente Vamos con los premios que a todo el mundo le gusta, que a todo el mundo quiere ver Que es el youtuber de oro, quien se habrá lanzado con todas las medallas o con el canal de oro Quien es el mejor de todos según el público y los feeders que me ven, trolls, etc Vamos a empezar con el canal troll, como estáis viendo En tercer lugar está Josemi, en segundo lugar está Wismichu Y el que se lleva el troll de oro, la careta del troll de oro El que mejor trollea según mis trolls, o sea, eso es un troll votado por otros trolls Es el señor Rubius o MG o el Rubius o Rubén, como coño le queráis llamar Se ha lanzado con una casi mayoría absoluta de un 46% Y la verdad que se lo merece, la verdad que es un maldito troll Aunque Wismichu y Josemi también son muchos La verdad que se lo merece, como cualquiera de este top, ¿vale? Vamos a pasar con la sección de mejor música, mejor canal de música o mejor canal de parodia En tercer lugar, como estáis viendo, está iTunes Gameplay, mi hermano Luego está Jagger por sus parodias musicales, la verdad que son bastante entretenidas y bastante buenas Por no quiero decirlo, se lleva esta medalla de plata Y la medalla de oro se la lleva indiscutiblemente Zarkor Game Con un 48% La verdad se lo merece el chaval, hace unos raps increíbles Y desde aquí quiero darle mi enhorabuena Se lleva el pedazo medalla troll de oro de música y parodia y todo eso Bueno, el mejor canal de humor ha estado bastante reñido Como estáis viendo está Lulogio en tercera posición con la medalla de bronce Wismichu con la medalla de plata Y otra vez, la criadita del señor Saúl Tazar con la medalla de oro Con un 42% El señor Rubius Que sí, es un canal, Rubius es un canal dedicado 100% a humor Y por lo tanto se merece esta medalla de oro Vamos a pasar con el mejor blog La verdad que está muy reñido Aunque ha tenido un claro favorito, ¿vale? Como estáis viendo en tercera posición está Lulogio Muy bueno, sus café con low son de lo mejor de este año para mí En segunda posición está Jagger Otros vídeos que son geniales y auténticos nuevos Y en primer lugar, con diferencia, está Luzublogs Que es el mejor bloguero yo creo de este año 2013 La verdad se lo tiene bien merecido Aunque esté triunfando más por su canal de juegos Yo lo considero un muy buen bloguero Y el mejor de España con diferencia Vamos a pasar con el canal de LOL Como estáis viendo aquí hay un arraso Pentaquilés se lleva la medalla de bronce Chinchetto la medalla de plata Y como no, el de Graciaet Necro se lleva con un 81% Esta medalla de oro me decida El mejor canal de League of Legends El mejor canal de LOL El mejor canal de GTA también ha tenido varios competidores fuertes En tercer lugar está Nexus HD Nexus es un canal, un chaval que se ha hecho un canal hace poco Y que ha subido a base de GTA O sea que casi todo su contenido por el cual ha crecido es de GTA Y tiene esta medalla de bronce merecida En segundo posición está Vegeta Otro que aparte de Minecraft sube GTA y lo hace a menudo Así que tiene una legión de seguidores que han podido obtener esta medalla de plata supongo Y el número uno yo creo que es el mejor haciendo GTA ahora mismo Es bastante bueno Las que lía con Sofi, Valle, Angel y Saras, Elías Es demasiado tío, es demasiado Es una risa pero 100% Y por ello se merece este oro Y se merece platino y diamante Se le lo merece todo Ya sabéis de quién estoy hablando Del troll Josemi, el gran troll De Youtube también Y bueno, merecido media de oro en GTA El canal de Minecraft también ha tenido bastantes competidores ¿Por qué no decirlo? En tercera posición está Willyrex Que hace que no había salido aún Pero Willyrex también sube mucho Minecraft De hecho tiene un canal dedicado a Minecraft Que tiene casi ya o más de 2 millones de suscriptores Y bueno, se merece este puesto número 3 Esta medalla de bronce En la medalla de plata Nuestro amiguito GGGGGVegeta777 El guapísimo Que sube montón y montón de Minecraft Que tiene otra elección de seguidores El segundo de España Con más suscriptores Pues otra medalla de plata para él Y en el puesto número 1 El dios del Minecraft ¿Cómo no se va a llevar el dios del Minecraft? El puesto número 1 En la sección de Minecraft Es que no tiene puta lógica Pero sí, el que ha ganado este medalla de oro Es Alex el Capo Muy bueno el chaval este La verdad que se lo cura bastante Es un gamer totalmente Y por ello se merece este top 1 Ahora pasamos con la categoría de shooters Aquí la categoría de shooters Como estáis viendo Se meten dos que no han estado un tampoco Se meten en tercera posición a Lesby Y en segunda posición B-Stacks Y en primera posición El discutible dueño de los shooters en YouTube El señor Willyrex Se lo tiene merecido Por todas las horas y horas y horas de vídeo Que nos han puesto a nuestra disposición Willyrex primer puesto Pasamos con el canal de juegos Uno de los más reñidos la verdad Yo creo que estos tres que están aquí Que los estáis viendo ahora mismo Estos tres son los que van a compartir Los primeros puestos en el ranking de 2013 Y en el ranking global En tercera posición tenemos a criatividad El señor Rubius Que se lleva a su primer bronce Yo creo que se lo tiene bien merecido Porque no puede estar siempre en primera posición Rubius te llevas este bronce Y espero que el año que viene Pueda recuperar tu puesto número uno El puesto número dos está nuestro amigo Mi compañero de vídeo Me cago en la puta Bien te lo mereces Cabrón El señor Necro En segunda posición se lleva este plata En esta sección tan complicada Por delante de Rubius Ya es un decir Y en la primera posición Se ve que a este tío Os gusta más no poder O sea Yo creo que mi público Yo creo que el que más os gusta Aparte del Rubius Es este tío Alex el capo Es un capo de verdad La verdad que es genial Como he dicho antes Y se lo tiene bien merecido Cualquier oro que le den Es que se lo tiene muy muy bien merecido Y ahora pasamos con el canalazo Con el canal de oro Con el youtuber de oro Y que ha estado bastante reñido Hasta el final Estoy viendo la gráfica ahora mismo Y me da el bronce Que le adjudica automáticamente Un tercer puesto en el ranking global Ya que tiene el premio Al mejor canal Uno de los premios Uno de los tres premios Al mejor canal Y esto es nuestro amigo Necro Oca necro Y se lo tiene bien merecido Por compartir conmigo La pasión que es el lol Por ser también un poquito troll Y porque mi público Seguramente sea el mismo Que tiene él Así que se lo tiene bien merecido Esta media de bronce Y este top 3 En el ranking global De youtubers de oro En el puesto número 2 Y con el ranking número 2 Está el señor Alex el capo Se ha llevado dos oros La verdad Y esta plata Le convierte en el segundo Y la verdad Que podría estar perfectamente En el primer lugar Pero bueno Merecido también segundo puesto El segundo puesto no está nada mal No se puede competir Contra el que ahora mismo Es el mejor de España En suscriptores Que es el señor Rubius Que se lleva este primer puesto Estuvo reñido hasta el final Pero Rubius al final Se ha hecho con Con el liderazgo De este ranking Y es considerado En 2013 El mejor youtuber español Así que El mejor youtuber español De mi canal En general No en general No vamos a ver No vamos locos Y de verdad Que tengo que darles Un aplauso desde aquí A todos ellos Todos estos que he nombrado Todos ellos que habéis nombrado vosotros Todos los que han participado En este ranking Son los causantes De que este 2013 Haya sido especial Que nos hayamos reído tanto Y que nos hayan entretenido tanto La verdad que se merecen Se merecen un premio especial De yo que sé Lo que sé Si queréis que haga Alguno de Si queréis que haga Alguno de Latinoamérica O algún otro tipo de premios Solo tenéis que comentar Y si queréis Que el año que viene Vuelva a esta sección Darle a like A full gente Y nos vemos En el próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Y nos vemos Pronto Muy pronto Este 2014 Va a ser especial Lo digo desde ya Y Quiero que estéis conmigo Así que nada Gente Un saludo Hasta luego